Aquí en el Parque Independencia, ante una muy buena cantidad de público. Y todos los silbidos y los aplausos son para Jorge Solari. La mitad aplaude y la mitad insulta. Solari, un técnico muy discutido. Pero también la gente de Gimnasia reprobó su aparición en el escenario de juego. Y no es para menos. Aparece Gimnasia Esgrima La Plata, encabezado por Hernán Cristante. El conjunto platense hace su aparición en el Parque Independencia. Entre dos hombres, la pelota que pega en el jugador de Ñuls. Y otra vez Garay con la pelota. Para Leop. Por arriba del travesaño, lejos. Le pegó mal. Por el fondo me gusta, eh. Viene el centro del segundo palo y allá está Guerra. Cortó bien Scoponi. Justito metió la mano el arquero. Complementa a Garfagnoli antes que la pelota se vaya. Y dos pasos, que no lo puede parar a Garay. Y se gana la primera tarjeta amarilla del partido. Para Sanguinetti. Engancha para adentro el uruguayo y toca para Morales Santos. Corta. Garfagnoli despeja a Gamboa y la pelota que le queda para Garay. Dos pasos. Y el número siete es de Mónaco. Toca para Montelongo. No. Prado Paso. Y este para Montelongo. Y Montelongo que lo mirará Sanguinetti. Mírelo. Acá está. Abra la cancha, gimnasia. Enganchó hacia adentro. Sanguinetti para Montelongo. El toque hacia Morales Santos. Otra vez para Sanguinetti que le pega al arco. Con escasino. La pareja de toda la tarde. Enganchó el uruguayo y viene. Pero mejor el seis. Se la sacó Lipita. Dos pasos. Mónaco. El mellizo. Ahí falta. Y hay caño. Ahí taquito. El paraguayo para Montelongo. Y este para Sanguinetti me gusta. Si le pega me gusta. Y si le abre me gusta también. Y ahí viene el centro del segundo palo de Pablo Fernández. Sí, señor. El cabezazo solo. Se puede creer. Lo que se acaba de comer Morales Santos. La jugada fue realmente buena. Se abrió por la derecha. Sanguinetti que la abre para Pablo Fernández. El centro al medio. Y ahí entraba solo. Un pasito antes. Fue buena. Pelota para Pablo. La pelota que le queda en las manos. A Scopoli. Qué linda pelota. Le puso el paraguayo Morales Santos. De Pablo Fernández. Que no pudo pegarle con precisión. Que favorece a Ñusol Boy. Castaño Suárez. Gamboa. Pochettino. Y ahora para la defensa. De Ñusol Boy de Rosario. De Ñusol Boy de Rosario. Estaba solo Guerra. Si la embocaba al arco. La paró de pecho. La paró de pecho. No le avisó. No le avisó que se la tiraba. Es para matarlo. Es para matarlo. Castaño Suárez. Se lleva la pelota. Está Zamora. Y la pelota se le quedó atrás. Menos mal. Porque si no a Morales Santos lo colgaban en el parque Independencia. Guillermo Barros es el otro que lucha. Muy bien el melliz hoy. Tres hombres lo marcan. Hacían falta el árbitro. Que no lo cobra. Iberillo. Que la rusa Mónaco. Morán ya se quedó como último hombre. Está Fabián Fernández. Y está Montelongo. El centro. Sale Scoponi. Se quedó ahora Garfagnoli. Complementa. Pablo Fernández para Mónaco. Se irá. Sí señor. Se fue la pelota. El pelotazo y se va Fabián Fernández. Le ganó la posición. Viene el centro. Entró solo Guillermo. Cortó muy bien el arquero. Cortó muy bien. Scoponi. La importancia de los arqueros que salen. Guillermo Barros que se va. Va a tirar el centro. Va a buscar enganchar por adentro. Y falta. Le gambó al árbitro. Dice que no. Sigue la acción. Ortiz y Cosoni. Ortiz. Saldaña para Cosoni. Lo va a marcar Morán. La hizo bien Cosoni. Saldaña. Que no agarra una. Sanguinetti que se queda con el balón. Le digo que está jugando tan mal Ñul. Que si Gimnasia se anima un poquito nomás. Se lleva los dos puntos para la plata. Dos puntos que serían. Otra que vitales. Fundamentales. Monaco. Lo busca. A Sanguinetti. Lo está tomando Sanguinetti. El árbitro. El árbitro que no lo ve. Sanguinetti lo tomaba. Tira el taco para Morales Santos. La ganó Pochettino. Se agrega Sanguinetti. Se agrega Leop. También está Guillermo Barros. Muchos hombres. Mendoza que le pega. Cristante. Cristante. Estupendo. El arquero de Gimnasia. Impresionante. La pelota que saca Cristante. Recién ingresado. Mendoza dijo. Déjamelo a mí hermano. Y le pegó. Cuando todos esperaban el remate de Zamora. Mendoza. Está solo Gamboa. Le va a pegar. La pelota que pega. En Ortiz. Choca. Pablo Fernández con Gamboa. Y el que despeja eso. Borges y Geloto. Tres contra tres. Animate Meji. Dale al arco. Le pegó. Gol. 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 De Gimnasia. Y esgrima la plata. Péguenle. Le dijimos Meji. Y le pegó. Guillermo Barros. Es Geloto. Pone. Gimnasia uno. Y un Solboy cero. Golazo del Meji. Hay que venir una práctica. Cagalo a punieta a los jugadores. Garfagnoli hacia atrás para Pochettino. Hay que pegarle de lejos. Le dijimos. Animate Meji que gol. Y se animó el Meji. Que es un gran jugador. De eso no tenga dudas. Y que consigue de esta manera. Sobre los 21 minutos. De la segunda etapa. El gol en favor de Gimnasia. Leop. Lo apretaron bien al jugador de Newell. Y la falta. La pelota. Se la roba limpiamente Pochettino. Estupendo. El jugador de New Soul Boys. Que ahora sale jugando. Fue el mellizo. Qué jugador bárbaro. Adrián Álvarez que se quedó paradito. Es Coponi que sale jugando. Con Leop. El 16. Hace la voz. Adrián Álvarez. La marca es de Pochettino. Es de Garfagnoli dije. Se la juega para Es Coponi. Es que está fresquito. Y que tiene unas ganas bárbaras. Se equivoca. La pelota le queda a Garfagnoli. Está el segundo. Adrián Álvarez se la tocó. ¿A quién? Ah no. Palija y a volver a italiano. ¿Cómo se va a comer esa posibilidad? Lo tenía Montelongo solito. Por un lado. A Fabián Fernández solito. Por el otro. Y quiso sorprenderlo a Es Coponi. Y entramos en los últimos cinco minutos del partido. La victoria es del Lobo en el Parque Independencia. Y Solari va a tener que salir a los tiros de acá. El Indio tendrá que correr mucho cuando termine este partido. La cosa no estaba bien con Solari. Y cuando firmó para Añuls. Menos ahora. Despeja Morán. Complementa a Pablo Fernández y el Lobo va. Ahí está Fabián Fernández. Cortó muy bien Gamboa. Monaco. Que no llega. Zamora. Besombe. El centro. Corta Pablo Fernández. En el Parque Independencia. En el Parque Independencia. Y el festejo de todos. El festejo de todos. De toda la gente del Lobo que confió en este equipo. Y se hizo un viajecito bárbaro. Se hizo un viajecito bárbaro cuando. ¿Quiénes daban algo por el Lobo? Muy pocos. Pero nosotros acá estamos. Con Gimnasia. Acompañándolo. Y llevándole esta victoria. Frente a Añulsol Boy de Rosario. Los abrazos. En la mitad de la cancha. Tamasioti y Esbrisa se lo ganaron. Tuvieron que sufrir tanto. Y al final. Se les dio. Se les dio a este grupo del Lobo. Que merecía. Una victoria así. Que pasaron momentos difíciles. Pero que en los momentos más difíciles. Aparece este grupo de Gimnasia. ¿Se acuerdan? Hace una rueda atrás. Gimnasia no tenía técnico. Y enfrentaba a Añuls en La Plata. Aquella. Aquella tarde Gimnasia. Capitaneado por Dopazo y Bianco. Como técnicos le ganaron a Añuls 1 a 0. Hoy aquí. Ha pasado una rueda. Y la victoria. Se repite. Gimnasia 1. Y un Solboy de Rosario 0. Guillermo Barros. Esqueloto. El autor del santo. Para la victoria de Gimnasia. En el Parque Independencia. Garay por Martino. Cottoni por Pasculli. En Gimnasia Grima La Plata. Hacía 5 partidos que no ganaba. Dopazo por San Esteban. Mónaco por Fabio Fernández. Zamora el centro. Por acá en Travericio. Un cabezazo de Pochettino. Y está atento. El guardián cristante. Esqueloto. Para Mónaco. Morales. Montelongo. Sanguinetti. Sanguinetti. El pase va para Pablo Fernández. Fernández el centro. Peligro. Cabezazo. Se lo perdió. Increíblemente se lo pierde Morales. Solo. Frente a Escoponi. Allí a Morales. Dos pasos. Escoponi. Saldaña. Berisso. 36. 0 a 0. Berisso el centro. Zamora. Cristante. Va a poner en marcha la pelota. Berisso. Se acopla Liop. Acá hay peligro. Liop el centro. Cristante. Garpañoli. Garay. Gran jugada. Peligro. Garay. El centro. Engancha Sanguinetti al córner. Arranca Fabio Fernández por acá. El sector a toda marcha. Y acá hay peligro. Sigue Fabio Fernández. El centro. Se metía Esqueloto. Antes Coponi. Garpañoli. Cabezazo de Gamboa. Cosoni. Gamboa. Zamora. Mendoza. Zamora. Tira Mendoza. Voló. Voló. Cristante al córner. La tiene Barros Esqueloto. Barros Esqueloto. Sigue Barros Esqueloto. Barros Esqueloto. Gol. De Gimnasia y de Grima. Barros Esqueloto. Desde 30 metros en forma notable. Batió totalmente el arco y un lista. Gimnasia y Grima 1. Y un Solboy 0. Busca el claro Cosoni. Toca hacia atrás. La tiene Gamboa. Uy uy. Junto al poste izquierdo de Cristante. Acompaña Montelongo. Sigue Álvarez Álvarez hacia el arco. La quiso medir. Se perdió el segundo gol Gimnasia. Final en el parque Independencia de Rosario. Gimnasia y Grima a la plata. Le ganó a Ñun Solboy por un gol contra cero.